Vamos a empezar esta nochecita con unos de pastorcito, miren la especialidad. Yo me pedí tres, nomás pa'l diente, ¿no? Es nomás, vámonos. Ya preparados, en este lugar, normalmente la receta, justo como lo dijo el buen Jesús, es una receta de Jalisco, entonces obviamente no lleva cilantro, no lleva cebolla, no lleva piña tampoco. Solamente es el taquito así, con la salsa de la casa, muchas veces lo doblan como si fuera un conito, como si fuera así un tubito, y amo a entrarle. Esta receta es increíblemente de los altos de Jalisco, la gente de Atotonilco, Jalisco, de Santiago, toda esa gente sabe a lo que me refiero al sabor de estos tacos, porque miren, si ustedes ven bien el trompo al pastor, tiene una capa de cebolla, una capa de carne, cebolla, carne, cebolla, carne, cebolla, carne, y así todo el trompo, como está el fuego directo, ese trompo, la cebolla agarra un sabor. Obviamente hay taquería, taquería, ¿eh? Porque hay unas taquerías donde ponen demasiada cebolla y poquita carne, hay mucha gente que nada más pone ligeras capas de cebolla, ahí sí depende de la receta de cada lugar, pero de este pastor, a mí, de verdad, que me encanta. Oiga, ¿cuál es el taco que debo de probar por primera vez en esta taquería? No, pero de aquí los vergas, la neta, de aquí de las guerrillas son los de paso. ¿Ah, sí? Oiga, ¿y qué prefieres, pozole o tacos de aquí? Pozole o lozole. No, pozole o no, taquero. Taquero. Mi jefe, écheme un lengua, un cachete y un maciza, por favor, si es tan amable. Además tengo, se pide lengua. Pues, ni modo lo que alcance. Oiga, y también la salsita es de la casa, ¿verdad? Miren nomás. Ay, miren nomás el pedazo de lengua. Ahí está completa. Miren nomás. Ahí está. Siguiente parada, los de cabecita. Recuerden, es muy importante. Unas gotitas de limón. Vámonos. Ya nomás alcancé su urtida y lengua como escucharon, pero pues ni modo, ¿ah? Ni modo. Fue un tamaño de taco, ¿eh? Un tamaño... Bien. 20 pesotes vale ese taco. Provechito y... Perdóname, nutriólogo, de verdad, perdóname. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. La salsa, banda. La salsa. Qué salsa tan perrona tiene aquí mi jefe. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo... Lo voy a decir, bien, honesto. Esta lengua está un poco durita, ¿eh? Pero el sabor de la salsa... Para mí el favorito de tacos de cabeza, yo siempre lo voy a decir, es el de cachete. O también conocido como el de piquitos. Jugar dando tumbos por toda la ciudad. Y me desperté con ganas de llegar a ese sitio que me logré encantar. Seguí dando vueltas por... La salsa. ¡Mancho! De verdad que mi jefe tenía mucha razón, ¿eh? Guarda sabores increíbles la salsa al ponerlo con cabeza. La verdad me gustó más el de surtida. Qué sabor tiene la salsa. No manchen, ¿eh? O sea, si así están los tacos, ahorita que le entremos al pozole, de verdad... O sea, si el pozole está igual de bueno, qué gran lugar es el rey del pasto. Nos volvemos a encontrar. Así es. Así somos los garnacheros, ¿verdad? Retrospectiva. ¿Y los pide con jitomate o sin jitomate? ¿Qué? Porque ahí está. Ya me sé esa, ¿eh? Ya luego, luego me la dijeron. Fin de la retrospectiva. Oiga, ¿y estos tacos? ¿Qué tal? ¿Qué opina de esos tacos? Años también. ¿Sí? Tradicionales de aquí de La Guerrero. ¿Cuál es su favorito? Se me dicen los dos, ¿eh? Los dos. Sí. Si usted le tuviera que poner el nombre a una hija, ¿le pondría pastor o le pondría cabeza? Para saber cuál es su favorito. Déjame, no me interesa. No, a usted sí le gustan los dos, pues. ¿Qué tal está ese pozole, mi jefe? ¿Está bueno o qué? Está bueno, está bueno. Está bueno. Oiga, ¿pozole es solamente un tamaño o hay varios tamaños? Sí, es solo tamaño. ¿Cuál es el tamaño? Ese. Pues a ver, sírvamelo. Que sea un surtidito, por favor. Que sea bien preparado. Pero vean nada más las... Ay, ahorita no lo hizo con tanto caché, ¿eh? Porque siempre... Vean nada más. ¡Ájale! La pura magia del pozole. ¡Ulala! Y ya te lo traen preparadito, ¿eh? Tú nomás te sientas a comer. Ya está listo para que le entres. Hasta aguacatito le ponen. Vean nada más. Ya para terminar esta experiencia. Hay que hacerla completa, ¿no? Pozolito. Después de lo probado con los tacos, hay buena batalla, ¿eh? A ver, vamos a probar este pozolazo. Aprovechito. La verdad, no es malo. Ganaron los tacos. La verdad, ganaron los tacos. Miren, obviamente en esta taquería debería ser en muchas más, pero esta bebida color café anaranjada es una joya. Es el famosísimo tepache. Una bebida fermentada de piña, tamarindo, naranja. Hay muchas recetas de este tepachito, pero miren. Hasta las ajinas aplauden. Oye, cuéntame un poquito de la historia. ¿Cuántos años tiene esta taquería? Pues mira, justo ahorita, este año va a cumplir 50 años. O sea, vamos a cumplir el 50 aniversario de la taquería. ¿Cómo empezó siempre en ese mismo lugar? Sí. Era nada más un local. Cuando fue el temblor del 85, a mi papá le vendieron el terreno que se había derrumbado. Aquí. Se lo vendieron mucho más barato y pudo exponer dos locales. ¿De dónde son los originarios? Mi papá era de Jalisco, de Josefino de Allende, se llama El Pueblo. Él falleció y ahorita yo quedé como encargado. Él comenzó trabajando como ayudante en otra taquería. De ahí decidió poner un local chiquitito en la esquina justamente y después fue cuando pudo comprar un local. Oye, ¿cómo llegó el nombre del Rey del Pastor? Lo primero que aprendió mi papá fue hacer el taco de pastor, el rollo. Y pues básicamente lo convirtió en una especialidad y así es como decidió nombrar a este local. Oye, ¿y qué es lo que tienen aquí? ¿Qué es lo que venden en El Rey del Pastor? Ah, pues tenemos pozole de carne de puerco nada más. Es pozole rojo. También tenemos tacos de pastor y tacos de cabeza de res. Maciza, cachete, ojo, lengua y surtido. Todo esto acompañado de un tepache, ¿verdad? Porque veo ya las barricas. Sí, no, no puede faltar el tepache en una buena taquería. Oye, y otra cosa, ¿el pozole es todo el tiempo a todas horas? Sí, claro. Todos los días, excepto 24 y 31 de diciembre. De ahí en fuera, todos los días. ¿Qué es lo que tú me recomendarías comerme? El taco de lengua y el de pastor, que son las especialidades de aquí. ¿Dónde se encuentra ubicado El Rey del Pastor? Nos encontramos sobre Mosqueta número 186, afuera de Metrobús y Metro Guerrero. ¿De qué horas, a qué horas y qué día abren? De 4 de la tarde a 11 de la noche, todos los días. ¿Cuánto valen los tacos? ¿Cuánto vale el pozole? El precio del taco surtido es de 11 pesos. Todos los demás, con excepción del de lengua, a 12, el de lengua 20. Y el pozole, si es surtido, 70 pesos. Y si es de maciza, 75. Oye, Jesús, ¿y qué se siente cargar con tanta tradición aquí en La Guerrero? Híjole, pues es una gran responsabilidad. Pero tratamos de hacerlo lo más apegado a las costumbres, a cómo se inició. Es difícil, pero gracias a Dios lo hemos mantenido. Ya son 11 años de mantenerlo, desde que falleció mi papá. Pero gracias a Dios, pues se mantiene. Tratamos de tener el mismo trato que tenía con las personas. Le digo, la misma receta, la misma forma de hacer las cosas. Porque además también muchas veces cuando la persona que dura tantos años, pues ya se vuelve hasta confidente de muchos clientes, ¿no? Y vio pasar familia que andaba con una y luego se casó con otra y trajo al niño y luego trajo a otra. Y pasan esas historias. Prácticamente aquí tenemos amigos. Tenemos amigos, conocidos, padres, tenemos de todo. Somos una gran familia. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva!